Bueno, nuestra tertulia de hoy, que era la de mañana, pero por motivos especiales, que enseguida el doctor Hernado explicará, decidimos trasladar la tertulia para los martes, pero seguimos y aquí en adelante con el último miércoles de cada mes. Hoy tenemos un tema muy especial, con una persona muy especial, con la doctora Olga Montoya Echeverry, ella es médica, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajó durante 25 años en el Hospital General, 21 con el Hospital General y 25 de ejercicio profesional, socia de las medias, muy allegada nuestra, cercana, bastante cercana, que ha batallado en muchas actividades de tipo social. Ella es una gran persona, con un gran afecto y una gran disposición hacia el trabajo social. Ha participado en la tertulia, ha participado en el taller de escritores de Asmedas, inicialmente con Mario Escobar, ya fallecido, y actualmente con el profesor Macías. Igualmente la tertulia que salió de aquí, que también se realiza en la Cooperativa Médica de Antioquia. El título de la tertulia es Solo para mortales, veremos por qué lo dice. Lo va a acompañar, o la va a acompañar mejor, Silvia, Ligia, perdón, Ligia Montoya Echeverry, su hermana, quien ha participado también activamente en las actividades de su hermana, Olga. Ligia es saludurista ocupacional, docente universitaria y también muy cercana a la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas. El doctor Guillermo Henao va a hacer una presentación y una invitación muy especial a la otra tertulia, o sea, la dentro de un mes, y también a el vigésimo tercer, trigésimo congreso nacional de Medicina General y Social, que empezaremos el día jueves primero, o sea, pasado o mañana. Doctor Guillermo Henao. Buenas noches. Buenas noches. Sí, respecto de las tertulias, esta es la penúltima, la próxima es el último miércoles de noviembre. Esa tertulia se está organizando con el maestro Fruco, si de pronto está aquí en la ciudad, para que haga una presentación en parte discursiva y en parte musical, si se puede, en relación con su música, en caso de que por cualquier motivo de fuerza mayor, él no pueda, nosotros anunciaremos otras posibilidades, pero tratando de que sea de tipo musical. Para el año entrante continuarán en febrero, cada mes, hasta noviembre, diversos temas como siempre, se van variando temas científicos, temas históricos y presentaciones musicales. Respecto al congreso que ya anunció el presidente de las medidas, es el número 30. Pocas asociaciones médicas llegan a ese tamaño de congresos, han sido muy apetecidos por los médicos generales y en los últimos años se ha logrado que no sólo sean presenciales, por ejemplo, para este se estima que lleguen presenciales unos 400 médicos, sino que en los últimos años también se están presentando por televisión. El congreso pasado, por ejemplo, hubo unos 500 médicos que lo vieron personalmente en el momento que se está desarrollando el congreso. Esos congresos también tienen unas memorias y esas memorias quedan en la red de Asmedas, inclusive la de los congresos anteriores, ahí están, para los que quieran verlas. Y las de este, por supuesto, también estarán. En ese congreso participan todas las universidades de Antioquia, la de Antioquia, la olivariana, el CS, la San Martín, la ONI Remington, la cooperativa de Colombia, pero también participan la Secretaría de Salud de Medellín, de Envigado, el Servicio Seleccional de Salud, y incluso la misma gobernación como tal participa. De manera que es un congreso muy bien sustentado, como podrán ver, allí están los volantes, el que está interesado lo puede reclamar. Y los temas son de alta calidad. La mayoría de los congresos son de especialistas. Y entonces, pues un congreso de médicos generales, piensa que son tonterías, nada de eso. Son temas de alta calidad. El 60 por ciento de las conferencias, todo el jueves, todo el viernes y el sábado por la mañana, el 60 por ciento son temas médicos. Y el 40 por ciento son temas gremiales, sociales, de políticas de salud pública, etcétera, etcétera. De manera que si no pueden asistir, ya saben que lo pueden ver por la red. Muchas gracias. Doctora, bienvenida. Es todo suyo la presentación. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos y decirles que me siento otra vez en casa, porque mucho tiempo pasamos aquí pensando cómo podíamos mejorar la salud de nuestros compatriotas paisas y cómo podíamos luchar por que el gremio y la parte de la salud estuviera mejor. Entonces, me siento como otra vez en casa. La primera pregunta que siempre me hacen es ¿de dónde sale el título? ¿Por qué se dice solo para mortales? Y la cosa fue muy sencilla. Un día estábamos reunidas, estaba yo reunida con mis compañeras del colegio, porque todavía tengo compañeritas del colegio. Entonces, una me preguntó, ¿y tu libro a quién va dirigido? Pues, ¿quién pretendes que lo lea? Le dije yo, pues todo el que se considere mortal. Entonces, de ahí sale el nombre de solo para mortales. Porque es un libro que aunque no es un libro escrito para médicos ni personal de la salud, es un libro simplemente para un ser humano que considere que su tiempo en la tierra tiene una finitud y que vamos hacia otra etapa distinta como de la vida. Este libro era como una obligación moral. Y aquí tengo a una compañera, Fabiola fue compañera mía en el Hospital General muchos años, y trabajamos todos esos años que nos tocó trabajar tanto con los enfermos. Y entonces, cuando empiezo la parte de la capacitación, me pregunto cómo podemos hacer que esa capacitación sea más efectiva. Y un día se me ocurre contar una historia. Al terminar la sensibilización en cuidado paliativo, les conté una pequeña historia que me había ocurrido con un paciente. Después de eso, siempre me preguntaban, ay, pero ¿por qué no nos vuelve a contar otra de las historias como esa que nos contó tal día? Entonces, yo vi que la parte teórica, si tenía ese otro elemento que humanizaba y que sensibilizaba, era mucho mejor. Entonces, ahí nació la decisión como de que las anécdotas estuvieran dentro del programa de capacitación. Después, un día estaba yo muy preocupada para dictar una charla y me fui a pasar la ronda y le hice una pregunta a la paciente que estaba viendo y ella me contestó también, que yo le dije, ¿por qué no me acompañas hoy a la charla? Me dijo, ¿y yo qué voy a decir allá? Le dije, no, vas conmigo y simplemente contestás lo que yo te pregunte. Y creo que eso va a ser mucho mejor que lo que yo pueda decir. Ese día fuimos, era una capacitación para voluntarios y entonces le hice la pregunta y yo sabía qué pregunta le iba a hacer, pero para mí fue una sorpresa inmensa su respuesta, porque fue una respuesta que conmovió al auditorio y que de alguna manera marcó muchas cosas bonitas en ese momento. Entonces, yo dije, ¿esto será que se queda en una anécdota? ¿Será que se queda en un acompañamiento puntual para una conferencia? ¿O tendrá que ser otra cosa como distinta? Entonces, de ahí surge la idea de escribir un libro con esas historias. La primera cosa era que, listo, vamos a escribir el libro. Ah, pero yo no sé escribir. Entonces, ese es el primer obstáculo. ¿Cómo aprendemos? Entonces, aquí vengo a Asmedas y entro al taller con el profesor Mario Escobar Velázquez, que en paz descanse. Entonces, Mario, estuve un año en ese taller con él y fue muy especial, pero él era un hombre muy fuerte, muy duro y él se le metió en la cabeza que yo tenía que escribir una novela. Entonces, pero me enseñó toda la técnica, pues, ¿qué tenía que hacer uno? ¿Cómo esas historias uno las recreaba, las escribía en una agenda de manera que a uno le quedaran claras para después hacer la parte literaria o novelarla como él decía que era lo que tenía que hacer? Entonces, esa fue como la primera etapa y, bueno, todo ese aprendizaje de leer mucho porque para uno escribir tiene que leer mucho. No me considero una persona que sea escritora, no, me considero una persona aprendiz de escribiente o de… sí, hice la tarea, como se dice, y la tarea entonces fue esa, escribir esas historias de la forma en que él me enseñó. Después, cuando ya empecé la narrativa, pues, como más tratando de hacerlas más literarias, él me pedía que escribiera con muchos, pocos adjetivos que describiera y esa es una de las cosas lindas que uno aprende, que los hechos demuestren lo que son las cosas, no que los adjetivos de uno sean los que digan, hablen por los hechos. Entonces, yo empiezo esa parte, pero no pude seguir haciendo el taller con él porque ya en ese momento entró a estudiar a la universidad, a hacer el posgrado. Yo empecé a hacer cuidado paliativo cuando eso no existía en Colombia, no había educación formal en eso, entonces yo me di cuenta que yo lo hacía y no sabía cómo se llamaba. Me di cuenta cómo se llamaba cuando me conseguí una beca para ir a estudiar a Europa y allá me di cuenta que era lo que estaba aprendiendo y lo que llevaba tres años haciendo y lo que hice aproximadamente diez años de una forma muy tegua. Fui tegua todo ese tiempo hasta que tuve la oportunidad de formalizar mi estudio y eso ocurre en el año 2001, cuando ya en ese momento yo tenía 42 años, vuelvo a la universidad a empezar. Entonces, el proyecto, el libro queda, sigo recogiendo las historias, pero el proyecto queda pendiente. Quiero hacer una precisión, tengo 36 años de egresada y trabajé hasta hace dos años. Los últimos 25 años los dediqué a la atención de los pacientes con cáncer que estaban viviendo posiblemente su última enfermedad. Entonces, los mal llamados enfermos terminales, porque la persona nunca es terminal, la que puede estar en un estado de terminalidad es la enfermedad que esa persona padece en ese momento. Hago la claridad porque a los pacientes, cuando se les pone el rótulo de terminales, eso ya está investigado, incluso la atención se desmejora por parte de los sistemas de salud y de los mismos del personal de salud. Entonces, atendíamos siempre, atendimos personas que convivían con ese tipo de enfermedades. Entonces, retomo el cuento del libro, hace unos tres años retomo la idea que ya empiezo a trabajar menos porque ya voy a pensar en pensionarme. Entonces, dije yo, bueno, una de las tareas para el momento de pensionarme es escribir el libro. Aquí están todos los escritos, los borradores que me van a servir para eso. Entonces, ya ingreso al taller de comedal con el profesor Luis Fernando Macías Zuluaga y durante un año me pongo la tarea de escribir cada semana un capítulo. Ese capítulo va al taller, lo revisa el grupo, lo revisa el profesor, después uno llega y lo revisa más. Uno a veces se cansa de revisarlo tanto y cada vez que lo revisa como que le encuentra cosas más malucas o cosas para mejorar que antes lo dañen. Eso es difícil, al fin de cuentas no es el arte de uno el de escribir, pero bueno, hice la tarea y cuando pasado un año ya tenía las 50 historias, ya sigue el proceso de conseguir una persona que lo corrija de una manera profesional. Ahí tuve la fortuna de que Hilo de Plata y la editora Janet Posada fue la que hizo la corrección del libro, escribí 50 capítulos, cada capítulo se puede leer, no tienen, como quien dice, no es una novela que uno tiene que leer capítulo a capítulo, uno puede leerlo en el orden que quiera y igual las enseñanzas y yo creo que son las enseñanzas de los pacientes y las familias las que nos llegan en cada capítulo. Entonces, eso es como un recorrido así muy somero de qué fue lo que hice para poder darle vida a este que yo llamo mi tercer hijo. Yo tengo dos hijos a los que les dediqué el libro, David Ignacio y Juan Rafael, también se lo dediqué a mi mamá y este libro es como quien dice mi tercer hijo que es solo para mortales. Yo le pregunté a mis hijos, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo me va a ir mejor? ¿Con el libro? ¿Con este hijo? ¿O con ustedes? Imagínense lo que me contestaron, mami, te va a ir mejor con el libro, te va a dar menos dolores de cabeza y vas a ser muy feliz con él, nosotros damos mucha guerra. Bueno, estaba esperando que Luis Fernando llegara para hacer con él la presentación del libro, pero él no ha llegado y entonces, como en la vida siempre son los que están y están los que son, me voy a dejar a entrevistar por mi hermanita. Bueno, entonces, antes de, ya les conté yo como un poquito de la historia del libro y de algunas cosas muy generales, yo quiero que una persona, un colega me haga como preguntas alrededor del libro y después ya le damos la palabra al auditorio. Bueno, buenas noches, muy agradecida, muy contenta por estar esta noche con ustedes, digámoslo, disfrutando de la llegada de este libro a muchas personas que en este momento lo van a poder leer a partir de esta noche y van a poder tener una experiencia vivencial muy agradable alrededor de lo que es la última enfermedad de las personas y el manejo humano de situaciones tan difíciles como son las enfermedades incurables para la medicina en este momento. Yo quisiera preguntarle a Olga para abrir como otro marco de lo que nos está contando, que le cuente el auditorio cómo llegó al cuidado paliativo, qué cosas de la vida la llevaron a ser médica de cuidado paliativo en una época en que esa especialidad prácticamente en Colombia no existía. Como les dije, empecé a hacer cuidado paliativo sin saber cómo se llamaba, pero fue una cosa, trabajamos en urgencias y teníamos muchos pacientes crónicos no recuperables que ocupaban camas de los pacientes agudos y entonces era una situación muy complicada y yo vi que yo tenía mucha tolerancia para trabajar con esos pacientes, yo les tenía paciencia, yo los escuchaba, entonces de pronto ellos sabían que cuando llegaban en crisis me buscaban y yo les abría como un espacio, yo trataba de atenderlos y de ayudarles en lo que podía, pero me di cuenta de que eso era como paños de agua tibia, que esos pacientes necesitaban programas especiales y que un hospital de tercer nivel y de agudos no se los ofrecía, era el año 90, todavía no había llegado la ley 100, entonces se me ocurrió idear una consulta para pacientes crónicos no recuperables y le pasé ese proyecto al hospital, el hospital aceptó el proyecto y yo era médica de planta de urgencias, me quitó los turnos que tenía en la semana, me dejó las noches y los festivos y en la semana entonces yo pasaba a hacer una consulta con ese tipo de pacientes, entonces así fue que empecé, entonces no sabíamos qué nombre ponerle a la consulta y yo le puse consulta de paciente crónico, no le quise poner nada más porque si le ponían no recuperables los pacientes cómo se iban a sentir, ya estaban desahuciados por la medicina y llegaban a una consulta, no, yo la puse así, paciente crónico y en el hospital aquí está Fabiola todo el mundo la conocía como la consulta de la doctora Olga porque yo era la única que la hacía y otros que eran un poco más atrevidos la pusieron la consulta de los chicharrones porque en realidad el tipo de paciente que atendíamos era, primero, era todo paciente con enfermedades no oncológicas, yo no veía pacientes con cáncer, pero eran todos los pacientes diabéticos, con enfermedades neurodegenerativas, con en falla renal que no tenían opción de diálisis ni de trasplante, falla cardíaca, refractaria, todos los tratamientos en las fases más finales, diabéticos, pues de esos que no los controlaba nadie y que ya tenían un daño pues de muchos órganos blancos, esos fueron como… y EPOC, también tuve muchos pacientes con EPOC, esos fueron los pacientes de esa consulta y entonces yo empecé aprendiendo con ellos, aprendiendo básicamente con ellos y la primera cosa que aprendí es que todos necesitaban ser escuchados porque en una consulta donde uno no se puede quejar de una cosa, cuando uno tiene una enfermedad que produce 10 a 12 síntomas que hace, es la misma enfermedad, entonces, como si el médico le dice no se me queje sino de una cosa, uno como queda, uno que hace, entonces lo primero que hice fue ir viendo el tiempo de duración de la consulta para darle opción a los pacientes a que pudieran quejarse, claro que había veces que también me tocaba quejarme a mí porque eso no era fácil, pero ese fue como el proceso en el que me metí en ese cuento y terminé estando ahí haciendo cuidado paliativo, como les digo yo supe que hacía cuidado paliativo cuando me fui a estudiar a Europa y que allá llevaban mucho más tiempo haciéndolo pero que yo lo había hecho y que no le había puesto nombre, esa consulta que yo la llamé de paciente crónico la debí haber llamado consulta de cuidado paliativo no oncológico, pero no importa, lo importante es que se hizo el trabajo, hicimos la labor. ¿Cómo llegaste a estudiar en Europa y cómo fue tu experiencia en ese entonces? Bueno, yo digo que todas las cosas se las va mandando uno Dios, en esa consulta de paciente crónico el consultorio enseguida era el consultorio donde aplicaban la quimioterapia y el doctor Jaime Uribe que en paz descanse era el oncólogo en el hospital que hacía esa consulta, entonces comenzó a pasar que había complicaciones entonces casi todas las pacientes tenían cáncer de mama y cáncer de ovario, en ese tiempo no se aplicaba quimioterapia a las pacientes de cáncer de cervix y era un programa oncológico femenino, entonces la enfermera que aplicaba la quimioterapia Liliana, ¿te acordás? Ella tenía a veces dificultades con las pacientes que presentaban complicaciones inmediatas a la aplicación de la quimio, entonces ella me llamaba para que yo le ayudara y yo no sabía nada de eso, entonces yo le dije a ella, no, pero es que yo sí te ayudo, pero tengo que estudiar y ella me prestó como ella si era enfermera oncóloga, me prestó todo el material, estoy hablando desde el año 91, 92 y yo empecé y yo estudié todos los prospectos y estudié todo eso y yo le ayudaba y yo atendía a las pacientes y algunas veces me tocó inclusive llevarlas a urgencias porque necesitaban una atención un poco más de más tiempo, entonces no era una cosa que podía uno resolver en esa sala. Estando ahí, entonces uno de los compañeros que era el que hacía la parte administrativa me dijo vos qué haces aquí y yo le dije yo hago esto, yo ayudo aquí cuando ahí apago incendios, me dijo no, pero es que vos sos la persona para que te vas a estudiar esta parte porque nosotros vamos a aumentar el programa de oncología, ya va a dejar de ser un programa pues femenino, de cáncer femenino y vamos a aumentarlo, pero necesitamos una persona que haga, que apoye a los enfermos y que haga todo el soporte, vos sos la persona, te voy a conseguir para dónde te vas a estudiar y ese fue, él fue el que me consiguió la beca y así fue como yo llegué a estudiar a Europa en el año 96 y todavía en Colombia no había nada formal, yo en España hice un curso que se llamaba el curso europeo para médicos generales entrenamiento en cuidado paliativo, pero en España no había especialistas formados de escuela, yo tampoco hice una especialidad, yo hice el entrenamiento que ellos tenían, cuando yo llegué a Colombia en el ministerio entonces yo hablo a ver si hay alguna manera de que eso por lo menos me lo hemologuen como un entrenamiento y no había nada con qué compararlo, entonces por eso cuando la universidad abre el posgrado yo empiezo otra vez de cero, pero yo llevaba 10 años haciendo cuidado paliativo. ¿Cómo fue tu experiencia en España? ¿Qué viste allá y qué pudiste como captar importante para ayudar a los pacientes de aquí de Medellín? Lo primero que uno se muere que todos nos morimos en todas partes, esa fue la primera enseñanza porque yo pensaba que aquí se moría de una manera y en otra parte de otra, sí, eso es como cuando fui a estudiar al MD Anderson en Houston que una alumna me consiguió una rotación allá y cómo les parece que lo que aprendí allá era que allá iban los pacientes a vivir y no a morirse, por eso tenían un programa de cuidado paliativo que tenía 8 años, cuando yo tenía un programa montado que tenía 12, o sea que como programa de cuidado paliativo en Houston tenían menos experiencia que nosotros, ese fue un aprendizaje en Estados Unidos, bueno, en España, entonces lo primero aprendí que allá también se moría la gente y que nos morimos muy parecido en todas partes, lo segundo que aprendí cuando llegué era que mis hijos no se morían sin mí porque al principio yo estaba que me quitaba ese viaje y la otra cosa que aprendí era que como médico general yo tenía un entrenamiento 100 mil veces mejor que el que ellos tenían, no le voy a decir sino esto, que cuando yo llegué me pusieron pues los seminarios que yo tenía que preparar, obviamente eran de cuidado paliativo que era lo que yo había ido a estudiar y el primer, como a la semana de llegar nos tocó un paciente muy, con un derrame pleural muy grande, muy asfixiado y entonces yo le dije no, este paciente hay que pasarles una sonda tórax, entonces ellos me dijeron hay que llamar al cirujano, llamaron al cirujano y como era un hospital que quedaba retirado de la ciudad como decir, era un hospital que quedaba unos 15 kilómetros, no había disponibilidad de cirujano ese día allá y dijeron que posiblemente llegaba el otro día y yo le dije no, tráigame en el equipo que yo le pongo la sonda tórax, pues si ustedes quieren que yo se la ponga, yo sé ponerla. Ahora eso sí, yo no puedo hacer nada, ustedes tienen que firmar y hacer todo porque yo no puedo ejercer la medicina. No, no, hacelo, hacelo. Bueno, yo le puse la sonda tórax al paciente, entonces después ellos me dijeron no, usted no va a hacer más seminarios de cuidado paliativo aquí, usted nos va a enseñar lo que usted sabe. Entonces, el otro seminario que tuve fue de tromboembolismo pulmonar y cómo se manejaba la anticoagulación ambulatoria porque en eso yo había manejado un programa en el hospital. Entonces, así fue como mis seminarios, yo estudié cuidado paliativo, pero mis seminarios eran de los temas que ellos mismos me ponían. Y allá había una cosa muy especial y era que cuando llegaba un paciente nuevo y uno se sentaba y saludaba al paciente, lo atendíamos, por ejemplo, yo era como el estudiante, pues el médico ahí, el enfermero y entonces cuando terminaba la consulta el médico con el que uno estaba pues rotando le preguntaba al paciente ¿usted quién quiere que lo siga tratando? Y entonces me da mucha risa porque los pacientes decían ¡ay, con la doctora que habla muy bueno! Y la doctora que habla muy bueno era yo porque ellos decían que yo hablaba mejor el español que ellos. Ah, bueno. Entonces, el colega con el que yo trabajaba ya, Miguel Navarro, entonces él me daba las fórmulas firmadas. Me decía ¿andás esa consulta vos? ¿sí? Entonces, listo. Yo iba, pasaba las rondas y a la consulta y fue un tiempo en el que aprendí muchas cosas. Por ejemplo, un día un paciente me preguntó ¿a ustedes allá en Colombia qué le dan a los pacientes para que se repongan cuando están bien mal? Y le dije un caldo de pescado levanta muerto. Y me dijo ¡ay, pero eso aquí ¿cómo hacemos? Y le dije yo no, espere, yo me voy para una plaza de mercado y voy a buscar el pescado y se los hago. Entonces, los sábados en el hospital no había actividad entonces yo me iba hacíamos jardinería yo les llevaba les hice una vez empanadas paisas otro día le hice el caldo ese levanta muertos con leche de coco y entonces ellos decían ¿qué es eso tan rico? Eso sabe delicioso claro que no levanté muchos muertos pero bueno fue como también un intercambio como cultural que tuvimos y esa fue una experiencia bonita en la vida. Bueno ¿y cuál es cómo ha sido tu experiencia? Pues la experiencia que vos recordás con mayor emoción en lo que tiene que ver con tu trabajo en cuidado paliativo ¿tenés alguna especial que nos querrás compartir? Pues tantas que las escribí escribí 50 pero para contarles algo me puse a contar los pacientes que atendía y que se morían en manos mías y fueron mil ochocientos veinticuatro en cinco años pues por poner números aunque no atendíamos números sino personas son tantas porque les digo una cosa yo creo que nadie muere igual todos morimos distinto y de cada uno de esos acompañamientos uno tiene como una historia distinta de pronto se me viene a la cabeza es no contar los éxitos sino un fracaso porque es que siempre salimos a contar lo que nos sale bueno se murió muy bien el paciente la familia está súper bien súper agradecida pero ¿qué pasa cuando a uno no le va bien? y es que a uno no le va bien siempre entonces no se me olvida voy a contar esta historia no se me olvida aquella chica de 23 años con un cáncer de cervix en estado terminal que hizo una obstrucción de los de los uretes en la vejiga la masa era tan grande que le taponó pues esa parte entra en falla renal no pudimos conseguir que la derivaran ni que le hicieran ningún tratamiento paliativo porque esa fue otra cosa cuando empezamos no teníamos quien nos hiciera las otras cosas eso no había entonces esta chica hizo un estatus epiléptico que para hablar en lenguaje paisa para los que no son médicos ella empezó a convulsionar y su convulsión no paraba no paraba bueno para resumirles me tocó llamé a los anestesiólogos para que me ayudaran yo las cedé en todo lo que podía pero hacía falta una sedación más profunda y ya necesitaba la ayuda de anestesiología y anestesiología del segundo piso al octavo no alcanzó a llegar en 24 horas o sea que a mí me tocó sola y me tocó cuidarme con esa paciente y ver que se murió todavía con alguna pequeña convulsión yo me acuerdo que lloré porque eso es una mala muerte y le pedí perdón a la mamá porque no había logrado lo que yo sabía que ella que debía ser mejor le pedí perdón a los 15 días la mamá fue y me llevó un regalo y les digo que yo ese día lloré otra vez porque yo decía yo hice todo lo que yo podía sí pero no fue una buena muerte y sin embargo ella me agradece lo que hice esa por ejemplo fue una enseñanza de algo que no salió bien y que después de eso como sabía que los anestesiólogos no me corrían ni le corrían a mis enfermos entonces aprendí dentro de mi botiquín yo manejaba ya otro tipo de medicamentos para esa situación pero les cuento nunca más se volvió a repetir en tantos años y no me tocó otro caso igual contanos la anécdota de lo que decía tu hijo con respecto a tus pacientes a mi hijo mi hijo montaba en bicicleta y entonces un amiguito se raspó se cayeron y se hicieron un raspón llegó y le dijo venga mi hijo tenía cinco años vamos a que mi mamá te cure claro que a mi mamá todos los pacientes se le mueren pero no te preocupes que mi mamá te cura pues claro curarle quería decir que yo le iba a limpiar el raspón ese muchachito salió volando como a los 15 minutos o media hora llega la empleada con el cargado y el muchachito no ella me mata ella me mata decía yo no yo si lo puedo curar yo le limpio entonces ya saqué anestésico le eché y me puse a echarle cuentos y carrete y después lo lavé en el baño le lavé la piernita y le hice la curación y entonces ya Rafa decía no por lo menos ya tenés un paciente que si se te curó entonces la excepción confirma la regla ¿cómo evolucionó tu trabajo en cuidado paliativo de trabajar en un hospital general hacia otras instituciones porque vos saliste del hospital general en un momento dado después de haber trabajado muchos años después de haber obtenido premios por ser muy buena profesional y cómo cambiaste saliste de ese digamoslo de ese ambiente donde habías desarrollado tanta vida profesional a otro mundo distinto saben que uno a veces se acostumbra a ir maluco y eso fue lo que me di cuenta cuando me salí del hospital porque yo quise mucho al hospital trabajé con todo mi amor pero en realidad tuve mucho muy poco apoyo administrativo para lo que sí y después yo lo entendí la parte administrativa iba muy lenta y iba muy rápido entonces estábamos desfasados pero cuando yo salgo del hospital que salgo porque yo ya soy médica especialista y tengo el título y me mandaron a ver recién nacidos normales al octavo piso entonces miren pues la decisión administrativa entonces yo me retiro del hospital pido una licencia y me voy a hacerle lobby al programa le hice lobby y ese lobby lo perdí esos dos meses de licencia yo dije bueno pero lo hice y luché y me voy tranquila porque lo que me tocaba hacer a mí lo hice cuando llegué al otro sitio donde iba a trabajar estaba lloviendo esa mañana cuando un señor me decía no, no, no y yo decía que será y era que no me bajara que él me iba a llevar la sombrilla para que no me mojara y era el portero y yo decía Dios mío el portero le lleva a uno la sombrilla para que uno no se moje y llega la secretaria que aquí está Gloria Gloria Roldán y me dice doctora aquí hacemos la lista del almuerzo usted que va a pedir para nosotros pedirle el almuerzo hay pollo hay pescado hay tal cosa y dije yo no, pues yo estaba viviendo era muy maluco ahora me doy cuenta que se puede vivir mejor entonces esa fue como como la primera cosa que sentí cuando me fui para la clínica vida allá también me tocó empezar hacer un programa y fueron unos años difíciles pero también ya de todas maneras ya estaba como especialista y ya tenía como más definitivamente formalizar mi educación fue muy importante no importa que tuviera ya 41 años cuando entré a la universidad otra vez el doctor Tiberio me dijo yo siendo vos no lo hacía porque es que mirá de aquí a que te retires y es una inversión y es un mundo de cosas y le dije yo pero si nosotros que somos los pioneros no nos formamos qué ejemplo le vamos a dar a los muchachos que vienen atrás vamos yo he sido Tegua pero si me dan la oportunidad de no ser Tegua pues voy a voy a formalizar entonces esa esa fue una experiencia interesante y ya pues montar un programa en el que de alguna manera ya uno tenía un apoyo administrativo mayor y se podían empezar a formar equipos con gente que trabajaba en el área de oncología de una manera más ya de lleno porque en el hospital hacíamos de todo y nos tocó de todo pero ese fue el momento que vivimos y yo creo que teníamos que hacer lo que nos correspondía en ese momento pero allí ya la vida fue distinta y también tuvimos como esa tarea de montar el programa después fui y lo monté en Incodol entonces yo me la pasé montando programas La última pregunta que quiero hacer antes de hacerle la palabra a los presentes es ¿qué cambio viste significativo en tu práctica profesional después de la reforma de la ley de seguridad social? ¿qué experimentaste? ¿o cómo la viviste vos desde tu experiencia profesional? Al principio muchas ilusiones y después muchas desilusiones y una lucha tremenda para hacerle el quiebre a lo que la ley miren cuando se trabaja en una situación tan límite como es la muerte la flexibilidad de los servicios es lo primero calidad sí pero tiene que haber flexibilidad esto se puso bueno tiene que haber flexibilidad porque es la única manera de uno darle cumplimiento y poder satisfacer las necesidades de los pacientes entonces en el libro van a leer que hicimos todas las alcaldades del mundo y que las hicimos por muy buenas razones y que yo por lo menos vivo me siento muy plena de lo que hicimos pero lo que vivimos fue unas cosas mejoraron otras empeoraron no podemos decir pues que todo es malo porque no sería no sería correcto tampoco pero yo creo que teníamos una capacidad de decisión de acción y de compromiso que no la he vuelto a ver nunca me acuerdo hace en los últimos años de ejercicio que mandé un paciente muy grave remitido y me llamaron y me pegaron un regaño tremendo porque yo había mandado ese paciente sin llamar a no sé cuántas cosas que había que llamar que para que lo recibieran que la no sé qué bueno todo el trámite que ustedes saben para que pasen cinco o seis horas y le digan a uno que no hay cambio en ninguna parte no es cierto entonces me regañaron todo eso y cuando me terminaron de regañar yo les dije ya se acabó el regaño sí ah bueno eso mismo que vos estás haciendo ahora yo lo hice 20 años recibiendo a los enfermos y no regañé a nadie porque me los mandara así entonces ese regaño no me no me afecta porque me recuerda que hice la tarea bien hecha y la otra cosa fue que después en ese mismo lugar me llamaron para que les ayudara a manejar el paciente porque no sabían cómo hacerlo y digo yo bueno pero esto está muy bueno primero me llamás me regañás y ahora me llamás para que te ayude pero te voy a decir una cosa te agradezco que me hayas llamado a pedir ayuda porque eso quiere decir que vos querés aprender algo de cuidado paliativo listo yo te doy te ayudo en todo lo que yo pueda pero es que también necesito que venga el paciente aquí y le dije yo no esa si habla con tu jefe era en el hospital general porque el hospital general no tiene programa por razones administrativas entonces yo como médica a vos como colega te doy toda la información que necesites para que tu trabajo quede bien hecho pero yo no voy a ir al hospital porque uno en la vida cuando toma decisiones cerradas tiene que asumir las consecuencias entonces tú tu director y tu jefe tienen que asumir las consecuencias de no tener un programa de nada sirve que yo vaya y le ayude a este paciente igual no hay programa bueno damos la palabra a los presentes para que quienes quieran hacer alguna pregunta bueno vamos a brindar brindemos primero brindemos por todos nosotros que somos mortales salud 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 gracias Diana bueno entonces ahora si escucho las preguntas del público doctor Henao el micrófono se lo paso formó personal para continuar su labor sí incluso por eso fue que se retrasó tanto mi pensión porque en el Instituto Colombiano de Dolor donde trabajé en el último tiempo siempre me decían allá estaban formando subespecialistas eran anestesiólogos que los formaban en dolor entonces siempre me decían ay Olga no te vayas para que vos les enseñes todo lo de cuidado paliativo y tengo muchísimos alumnos tanto en esa parte como en la parte del posgrado de dolor y cuidado paliativo sí y lo mismo que en voluntariado yo soy voluntaria honorífica y sigo formando voluntarios para que los voluntarios puedan hacer cuidado paliativo en las casas porque creo que esto como digo yo cuidado paliativo es cuestión de todos Buenas noches más que preguntas yo quiero es felicitarla y darle los agradecimientos por ese trabajo tan lindo que usted ha hecho en la historia de su vida lo ha hecho junto con su equipo de trabajo que han sido pues el voluntariado y algunos colegas suyos yo leyendo el libro me he dado cuenta de que usted realmente ha sido un oasis para estos pacientes y más que para ellos también para la familia de los pacientes sí donde ha hecho más llevadera la enfermedad y todo lo que hay detrás de ella que es el malestar el deterioro como tal y usted con su trabajo en equipo ha hecho de que la vida de estas personas hayan recobrado la dignidad y la paz porque a pesar de vivir un deterioro de salud y perder la esperanza de vida usted con su trabajo le ha devuelto a ellos como el sentido de la vida pues que ellos tuvieron y más ya en ese ocaso de la vida de ellos entonces parece que usted ha sido un oasis para este tipo de pacientes entonces yo la quiero pues felicitar y darle los agradecimientos por el trabajo tan lindo que estaba fundamentado en la compasión desde el significado del budismo la compasión es ponerse en el lugar del otro entonces muchas felicitaciones en pensar en ese tipo de personas y me parece muy lindo lo que usted dijo ahora de no llamarlos pacientes terminales porque quien realmente termina y está en ese estado es la enfermedad porque ellos a pesar de su deterioro y su condición de salud siguen siendo personas algo muy lindo yo las felicito muchas muchas gracias te voy a decir una cosita porque me hiciste acordar de algo muy importante dignidad esa fue esa fue una palabra tan que me acompañó tanto pero tan difícil tan vilipendiada tan no sé que que saben que fue lo que al final pues que fue a donde llegamos si entonces uno estudia la dignidad del ser humano desde la ética desde la moral desde las religiones pero como como aproximarse más entonces yo les preguntaba a los enfermos que cosas te hacen sentirte más digno en esta enfermedad que cosas te hacen sentir más calidad de vida en este momento hoy y las respuestas eran bellísimas si les voy a dar respuestas dormir una noche entera si que que mis ya mis lesiones ulceradas no le huelan mal a los demás que mi familia no se canse que el hospital no vaya a cobrar mucho estoy hablando de lo que los pacientes respondían si dignidad hay cualidad de vida o dignidad como la definieran ellos tomame una coca cola llena de de hielos a la una de la tarde cuando el sol raya entonces ahí fue donde aprendí que la dignidad cuando ellos la redefinían se volvía mucho más terrena y mucho más sencilla y mucho más cercana al ser a la persona esa fue quiero como rescatar eso que me decís y con relación al cuerpo y al deterioro conservar dignidad y autonomía cuando el cuerpo de uno está tan deteriorado es bien difícil entonces era otra cosa importante cómo hacer que ese cuerpo enfermo fuera más agradable para el para el paciente y para los demás y que viera qué mundo de cosas inventamos ¿sí? inventábamos cosas para ayudarle a los enfermos sobre todo por ejemplo pacientes con lesiones de cabeza y cuello inventamos unos gorros con unas bufandas que funcionaban muy bien entonces los pacientes estaban como más cómodos y tenían como conservaban más como su sensación de intimidad y esa parte ahora el cuerpo se deteriora pero les digo una cosa el espíritu de estas personas crece tanto porque ya está a punto de irse a trascender que yo les digo que lo que uno aprende es el regalo más grande a uno de los enfermos no le dicen mentiras ¿sí? ¿ustedes por qué creen que Colón descubrió América? porque un marinero que estaba con una enfermedad terminal le dijo cómo llegar ¿sí? él era muy buen navegante sabía muchas cosas pero esa fue la base y eso mismo me pasó a mí que los enfermos me iban siempre tuve muy en cuenta una frase de Cecil Saunders que decía escucha a los enfermos ellos te dirán qué hacer entonces cuando uno está muy como muy fregado que no sabe qué hacer yo les preguntaba a los enfermos yo me acuerdo una vez que le dije a una paciente oíste llevamos una semana yo te cambio todos los días las cosas y todos los días me decís que estás más mal yo veo que yo no acierto yo me estoy equivocando y yo no quiero que sigas más enferma yo te pregunto qué más puedo hacer por vos estoy pensando en remitirte a otro hospital donde otra persona te pueda atender mejor porque siento que no ha sido efectivo mi tratamiento y ella me contestó doctora a mí me hace falta ir a la capilla a hacer una oración porque hace muchos días no voy y sabe que me gustaría que usted fuera conmigo si usted cree le digo ah claro listo pero cuando termine la ronda yo vengo por vos y nos vamos para la capilla fuimos ella hizo una oración yo la acompañé uno o dos minutos subimos y yo le puse en la historia como escribíamos seguir igual yo no le cambié nada ese día y al otro día estaba mejor entonces eso me reafirmó lo que yo les digo escucha a los enfermos ellos te dirán qué hacer sí buenas noches buenas noches más que una pregunta yo les voy a dar un testimonio de mi sobrina mi sobrina le pareció un cáncer en el seno ella vivía en Perú en Perú cada que donde el oncólogo le decía no eso son hormonas que apenas estás creciendo estás muy joven cuando ella llegó a Camengi y me dijo que tenía esto yo me puse pues que no sabía entonces llamé a una doctora y me dijo no hay un oncólogo en la clínica de las Américas muy buena y entonces pedí la cita cuando mi sobrina dijo no, no, no yo no quiero ir allá vamos para medicar será que en Medellín con tan buena suerte que al oncólogo le habían cancelado una cita entonces se la dio ahí mismo a ella bueno le hizo todo porque ella le dijo que vivía en Perú entonces le hizo todo le hizo la ¿cómo es? cuando le saca la biopsia la biopsia le hizo la biopsia todo a los 15 días resultó positiva cuando ella resultó positiva pues a mí no me dio como mucho susto ni nada bueno el cáncer de seno es curable y le mandamos los resultados entonces eso fue una odisea teníamos que ir a a a medicarse por el resultado de la biopsia para mandarla a Perú afortunada en ese momento un cuñado iba para Perú entonces se la llevó entonces ya en Perú la la estudiaron y todo y cuando ella le dio esa enfermedad ella la adoptó yo le digo vos tenés que adoptar esa enfermedad nada de pesar que hay que pesar mi niña que tal cosa no tenés que adoptar esa enfermedad querer esos tumorcitos que tenés ahí hablale vos sabés que le tenés que hablar a la célula las células te escuchan así fue cuando ella me llamaba ay tía yo estoy en una quimio que yo no es que no esa no es una quimio eso es salud que te están en el cuerpo pero es que más o más todas las células muertas mami pero es una quimio eso lo necesitaste tienes que organizarte y querer tu enfermedad cuando empezó con la quimio usted sabe los efectos se cae el pelo las pestañas todos esa niña adoptó esa enfermedad eso no se ponía a turbarte no se ponía nada salía por toda parte yo recuerdo que fue a Perú y andamos por la playa cuando un señor un señor europeo le dijo me encanta tu luz entonces ella le dijo no esto no es mi luz son problemas de salud que yo tengo y por eso estoy así entonces le di cada que ella me llamaba que estaba en quimio que estaba en radio yo le decía adopta eso eso mente positiva te vas a sanar todo ya cuando le sacaron el tumor y le hicieron la quimio y en estos momentos están en un proceso de cuidado también pero ya muy poquito porque ya a ella le sacaron el tumorcito del seno es una niña de 31 años entonces tenía todavía toda una vida y yo le dije bueno que eso sea tu medicina eso que lo que te están implicando es una salud que te están dando al cuerpo no la vas a tomar que es que la quimio mata células que mata eso no adoptarla como salud como si estuviera eso fuera tu alimento para tu poder vivir siempre porque tú estás muy joven y no esta es la hora que ya ya le quitaron el tumor ya están cuidados paliativos y yo creo que ya está bien de todas maneras no sé si eso tiene doctora mucha respetucción con el tiempo pero ella le ha hecho muchos exámenes tumorales y dicen que sigue muy bien eso era como mi testimonio de vida por mi sobrina porque realmente uno si siente eso en la familia bueno doctora pero yo muchas gracias por tu aporte yo quiero rescatar algo muy importante que vos decís y es uno hacerse amigo de su enfermedad primero para hacerse amigo tiene que aceptarla porque uno a los amigos los acepta como son entonces esa es una cosa bien importante porque si uno acepta la enfermedad y la asume como lo que es posiblemente la respuesta a los tratamientos es mucho mejor entonces es un aporte muy importante el que haces con esa parte de cómo le ayudaste pues a tu sobrina en ese sentido sí buenas noches buenas noches yo creo que cuando un joven se mete a estudiar medicina pues va con la idea de salvar vidas entonces yo quisiera saber cómo toda esa experiencia que has tenido con el cuidado paliativo evolucionó tu concepto de la muerte muy buena pregunta primero sí me formé fue para salvar vidas y para eso nos formamos todos ¿no es cierto? y tuve la oportunidad de hacer lo mejor que pude en el servicio de urgencias del hospital general en la época en que Pablo Escobar ponía bombas en todas las esquinas porque ese fue el tiempo en que nos tocó trabajar allá muy duro pero entonces cuando yo empiezo a trabajar con esta consulta de pacientes crónicos entonces yo sabía que ellos podían mejorar y el objetivo era mantenerlos lo más evitar las crisis las recaídas porque una enfermedad de estas cuando tiene una recaída el paciente ya no vuelve al mismo punto sino que queda un poquito más bajo entonces lo primero era evitar recaídas hacer tratamientos muy oportunos precisamente de eso y entonces uno se pone a pensar en ese tiempo yo ya veía que esos pacientes no se me iban a curar y ya pues también me ha tocado ver muchos pacientes que no se nos curaban en el servicio de urgencias y que se nos morían entonces ya la muerte no era un enemigo ni la muerte era extraña la habíamos tenido muy pero muy cerca de muchas formas cuando ya empiezo como el estudio primero pues informal llamémoslo así de cuidado paliativo ya me di cuenta de que me tenía que cambiar el objetivo porque el objetivo no era salvar vidas sino acompañar compasivamente a los enfermos y a sus familias hasta el final y que tuviesen en la medida de las posibilidades una buena muerte entonces es cambiar el objetivo el norte porque ya sé que yo no le voy a salvar la vida y si me pongo a salvar la vida lo que voy a hacer es necedades voy a hacer una medicina que es innecesaria voy a hacer encarnizamiento terapéutico tratamientos futiles que le van a costar plata al sistema y que no mejoran en nada la calidad de vida de los pacientes quiero recuperar la palabra compasión porque la diferencia de compasión y empatía es que además de uno ponerse en el lugar del otro que es la empatía con la compasión yo me pongo en ese lugar y me pregunto qué está a mi alcance y lo voy a hacer para que el otro esté mejor o sea que además de ponerme yo tomo decisiones que mejoran esa situación es un sentimiento más valioso que el amor porque por el amor vamos a la guerra pero por la compasión no por la compasión le ayudamos al enfermo ayudamos a la familia hacemos otro tipo de cosas distintas esos enfermos o las familias le pedían la eutanasia te adelantaste a uno de los capítulos se llama doctora póngame la eutanasia intravenosa entonces sí 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 fue un pedido y en algún momento dentro de mi formación me preparé para ayudarle a esos pacientes a morir pero saben lo que aprendí ya haciendo la tarea que los pacientes lo que necesitaban era que yo les ayudara a morir y no que los matara entonces miren fue interesantísimo sí y hay un capítulo que lo describe perfectamente sí qué pasa cuando el paciente me lo pide yo no lo hago y qué sigue después entonces yo te como en las novelas no lee ese capítulo bueno pero para resumirles el aprendizaje fue este en cuidado paliativo tenemos unas herramientas que no son la eutanasia y les hablo de una que es fuera del control de síntomas que es muy importante hay otra herramienta que se llama la sedación paliativa cuando hay síntomas de muy difícil manejo está indicada la sedación paliativa y así el enfermo uno le pone le priva la conciencia del sufrimiento no acelera la muerte y la persona muere cuando es su momento entonces eso sí lo hice muchas veces pero eutanasia no he practicado en mi vida como les digo me preparé y pensé que lo iba a necesitar pero en el camino me encontré que eso no lo necesitaba en mi camino no sé hablo por lo que me tocó vivir no es cierto pero entonces no fue necesario matar a ninguno de mis enfermos porque también me ponía a pensar yo te mato esta noche y mañana como me levanto a ver a los otros eso pues para uno a nivel de la parte personal es una cosa compleja me acuerdo cuando se le la eutanasia está despenalizada desde el año 97 pero cuando ya se reglamentó la eutanasia que el primer paciente fue el papá de Vlado ¿se acuerdan? de Matador me equivoqué de Matador el caricaturista yo me acuerdo que yo le escribí un correo ¿sí? al periódico y le dije que yo le ofrecía un tratamiento alternativo que era el cuidado paliativo y la sedación paliativa a su papá que claro que estaba en Pereira pero que era otra opción que no quería decir que no le hicieran la eutanasia pero que la tuviera en cuenta ya, ya era como para ponerle el ramillete de posibilidades bueno nunca tuve respuesta a eso supe que su papá se murió me leí toda esa noticia y como la vida siempre da da una devolución este año me pasó una cosa muy especial y fue que me buscaron para atender yo ya estoy retirada pues de la parte asistencial pero sigo trabajando en la parte de atención a familias y voluntariado yo sigo en esa parte entonces me llamó una familia y la paciente vive en Pereira y yo les dije yo y lo que me solicitaron fue que fuera Pereira ponerle la eutanasia a la paciente entonces yo dije miren la matador que no me contestó me está contestando hoy hoy es la respuesta trabajé con la familia hice la la reunión familiar y después de esa reunión les dije yo voy a ir a ver la mamá no les digo no le voy a poner la eutanasia quiero que sepan de una vez pero si está indicada una sedación paliativa se la hago y vamos y hacemos la cosa pues me fui para Pereira le hice una consulta que es la consulta más larga que he hecho ¿saben cuántas horas me demoré en esa consulta? 24 horas llegué a las 4 de la tarde y me fui en el otro vuelo al otro día a las 4 de la tarde y entonces la hija me ha preparado en su apartamento enseguida una habitación que para que yo durmiera le dije yo no es que yo tengo que dormir es con tu mamá porque si empezamos este tratamiento bueno les resumo la historia ella se demoró 48 días en morirse y saben por qué se demoró tanto porque la familia le faltaba estar todos de acuerdo con que la abuela ya había llegado el momento de su partida entonces ella fue tan sabia que su cuerpo aguantó todo eso y murió y fue una experiencia que yo digo que para mí fue me renació haber acompañado esa familia por otro lado era un caso muy difícil para mí porque no era una paciente de cáncer y como dicen por ahí el que ya tiene mucha experiencia en una cosa pero cuando uno se mete a hacer cuidado paliativo no oncológico las cosas son totalmente distintas pero fue muy muy bonito y tuvo otro ingrediente muy bonito cuando me dijeron que cuánto valía la asistencia dije yo fue madre y yo qué voy a cobrar yo que nunca hice nada casi que particular porque siempre creí en la medicina social y trabajé en el hospital de los pobres para los más pobres entonces yo prácticamente nunca hice medicina particular cuánto les voy a cobrar y como que se me iluminó el Espíritu Santo me iluminó porque saben qué le dije yo no les voy a cobrar pero lo que ustedes consideren que son mis honorarios voy a pedirles el favor de que lo donen a un asilo que está pasando muchos trabajos bueno para resumirles el cuento en este momento esa familia hizo una donación de 5 millones al asilo y tiene otros 5 millones para donar ustedes creen que aquí a mí me habían pagado 10 millones de pesos por atender a paciente entonces miren que cuando uno piensa en los demás las cosas llegan a donde tienen que llegar entonces ese fue también para mí otro aprendizaje yo a Olga la conozco hace 30 años es mi madrina yo soy su madrina mejor amiga madrina de matrimonio para mí Olga es Pat Adams colombiana esa persona con la calidad humana para dar todo y mucho más de lo que es ella es un gran ser humano estoy feliz y orgullosa de ella cada ella para mí es una gran alegría ser parte de su vida de su familia la amo la adoro y gracias por existir y dar tanto a tantos pacientes que han pasado por tu vida te quiero mucho gracias gracias Diana me conmueven mucho tus palabras Diana bueno buenas noches mi nombre es Luzón Negra conozco la autora aproximadamente de 1984 empezamos en urgencias del hospital general donde no había cirujano de noche ella era la cirujana no había psiquiatra ella era la psiquiatra no había psicóloga ella era la psicóloga desde que la autora estuviera estábamos salvados punto y aparte pues pero si ya estaba ahí está la autora ella nos arregla eso llegaba el loco llegaba el herido llegaba el que fuera la autora nos salvaba con ella teníamos todo es más los pacientes llegaban uno los veía que llegaban graves doblados con un dolor horrible porque trabajamos mucho éramos mejor dicho trabajando con las uñas porque apenas eso estaba empezando y entonces todo el mundo llegaba doblado doctora entonces que le vamos a poner no ya el paciente salía muerto de risa a lo que ya dialogó con la doctora doctora que le vamos a poner no le vamos a poner nada no necesita nada con el mero diálogo de la doctora el paciente salía bien ella tiene un carisma tiene una bondad tiene la fortaleza lo que dice ella la paciencia del santo porque me tocó verlo lo estoy diciendo fueron muchas las noches que hicimos juntas muchos domingos muchos sábados muchos festivos bueno trabajamos todo el tiempo juntas en urgencias y me tocó ver los pacientes que con mera después de llegar pues uno decía no estoy aquí ya no para cirugía están doblados y mire con el mero diálogo con la doctora el paciente ya no necesitaba nada ninguna pastilla ninguna nada y los pacientes siempre que llegaban no con la doctora Olga la coloradita la coloradita no pero es que le toca con otro médico yo la espero pero está muy ocupadita doctora la está esperando un paciente si me espera yo ahorita lo atiendo con mucho gusto claro ella siempre fue de la mejor paciencia la mayor bondad la humildad y los pacientes para que a veces con el diálogo un paciente que uno veía que era como se dice que no se dice terminal bueno pero ya estaba en muy malas condiciones el hecho de hablar con la doctora ya el paciente estaba recuperado ella tiene el don del diálogo con el paciente con el diálogo el paciente se mejoraba empezando por mí gracias Fabiola y yo la quiero mucho por eso porque tener la paciencia con los pacientes como los manejaba nunca la vi renegar nunca como huele maluco nunca renegó por nada la podían haber insultado borracho loco lo que fuera hasta el borracho la reconocía que era buena gente hasta el borracho pero allá nunca se la vio renegar por nada o yo personalmente nunca hicimos muchos grupos ella aprendió mucho de nosotros enséñenme cómo cojo la vena nosotros le enseñamos y ya nos enseñamos vea cuando llegue un paciente con esto hagan esto o sea compartimos mucha enseñanza yo soy auxiliar de enfermería ya también estoy pensionada y siempre compartíamos las enseñanzas ella nos enseñaba muchas cosas cuando llegue un paciente hacía esa hagan esto rapidito para que no pierdan tiempo y ella también nos preguntaba cosas de cómo cojo la vena como tal cosa vaya atiendo a ustedes que yo le cojo la vena a este porque como dice ella las bombas de Pablo fueron muchas nos llegaban cuatro o cinco llegaban montones de pacientes y ella no póngame en venas aquí cóngame el cemento aquí que yo la voy cogiendo y así era ella y es una persona súper especial le va a ir muy bien doctora con este libro y demás que se le va a ocurrir escribir otro rapidito porque va a tener muchas pero no siempre con la palabra me hiciste acordar de un paciente que llegó y le dije usted cómo se llama dijo con este teijue no la voy a decir porque estamos grabando dolor cómo quiere que le conteste cómo me llamo también me enseñó ahí mismo que con un dolor de ese tipo no se podía preguntar nada pero afortunadamente en ese tiempo no teníamos que llenar todos esos encabezados para poder que le dieran una inyección nosotros manteníamos las cosas y entonces Fabiola ponele tal cosa que después yo hablo con él entonces a veces también había que hacer eso primero antes de lo otro mi mamá murió de cáncer en el hígado nos dimos cuenta como tres meses antes afortunadamente para no sufrir mucho la familia mi mamá fue mucho paciente el doctor Reyes yo me hago esta pregunta y se la hago usted doctora a los pacientes es un método un método no paliativo como sedante porque le mandan tanta morfina a los pacientes cuando ya están en su época bueno les voy a contestar tanta no cada paciente se le coloca la medicación que necesita todos los pacientes cada paciente es diferente pero hay una cosa en cuidado paliativo y en medicina que se llama titulación de opioides entonces aunque nos salgamos un poquito como del asunto entonces uno tiene que titular cuál es la dosis mínima necesaria para que ese paciente tenga salga de tu consultorio con 50% menos de dolor y a eso es a lo que yo llamo milagro médico esos son los únicos milagros que hacíamos nosotros de verdad y yo le decía a mis alumnos doctor le decía a mis alumnos no pierdan la oportunidad de hacer el milagro por moler consulta porque aunque el paciente ustedes tengan el otro paciente que sigue a ese paciente tiene que irse uno no puede ir a una clínica de dolor y salir con el mismo dolor eso no tiene presentación entonces aunque nos demoremos más aunque lo tengamos que pasar a otra salita a veces tocaba hacer de todo eso pero la idea es que ese paciente se vaya con una titulación que después le va a permitir a uno saber cómo sigue en casa y cuando un paciente nunca ha estado en contacto con esa sustancia si uno las inició uno tiene que hacer un seguimiento telefónico y además de eso tiene que hacer como una vigilancia y saber para cuando revisa nuevamente el paciente nosotros lo hacíamos a la semana siguiente para poder estabilizar bien la dosis entonces hay dosis promedio sí pero yo tuve pacientes que tenían con muy poca cantidad y tenía pacientes que necesitaban mucha cantidad no para dormirlos no porque la morfina no es para dormir el paciente es para calmar el dolor entonces que el paciente que está muy necio yo me acuerdo que la enfermera le preguntaba a uno le pongo otra dos y yo no es que la necedad no se quita si está necio lo que más seguro es que tiene un delirio y eso no se maneja con opioides vamos a examinarlo vamos a ver qué es lo que pasa pero si tiene dolor a los pacientes hay que ponerle la cantidad de medicamento que su dolor necesite no es el que yo diga hay de todas maneras unos estándares hay unos promedios pero uno siempre tenía pacientes que se salían de esos promedios entonces yo me acuerdo otra paciente que me decía doctora a mí no me vaya a poner la fina a mí no me vaya a poner la fina imagínense cómo sería el miedo que le tenía que no era capaz ni decir el nombre eso fue lo que yo aprendí en esa consulta entonces claro yo no le mandé morfina a paciente porque ella me lo dijo muy claro y cuando volví a la consulta le dije yo ah verdad que esta es la de la fina y empecé la fina la margarina y oiga esa paciente era muerta de la risa fue la única manera en que yo le pude volver como un chiste algo que para ella era de mucho temor entonces claro yo nunca le mandé morfina a ella la manejé siempre con oxicodona que es otro medicamento distinto entonces estamos en la vida y hay que ir haciendo lo que nos toca hacer en cada momento lo que pasa es que ese es otro asunto las familias y yo les digo conforme los enfermos están más enfermos más debilitados es mucho más fácil la atención del enfermo pero mucho más intenso el cuidado que uno tiene que hacer de esa familia entonces en las últimas lo que llamamos en otros últimos días de vida el desgaste más grande de uno como terapeuta no es con el enfermo casi siempre salvo pues casos como el que les conté ahora pero el trabajo más grande es con la familia porque ellos sí necesitan mucho apoyo mucha contención y necesitan sentirse los protagonistas y los héroes de lo que están viviendo porque en realidad lo son buenas noches le quería preguntar si usted ha notado pues las personas a veces tienen creencias religiosas muy arraigadas hay esas creencias religiosas de pronto hacen más llevadero esos momentos difíciles finales muy buena tu pregunta es mucho más fácil atender a los que creen que a los que no creen entonces para uno siempre dentro de los dentro de la identificación y los datos esenciales del paciente una de nuestras preguntas siempre es la creencia no porque nosotros queramos interrumpir o alterar nada de eso sino porque es una herramienta primero tenemos que respetar la creencia y puede ser diferente de la nuestra y tenemos que trabajar desde eso desde esa mirada y porque uno sabe que los pacientes cuando tienen fe es mucho más fácil el trabajo entonces me acuerdo de uno de mis enfermos que no creía en nada entonces él era ateo y me decía lo que pasa es que para mí la muerte doctora si es de verdad no como para ustedes los que creen que es de mentiritas que se duermen que se mueren y al otro día están en el cielo yo si no voy a estar en el cielo y le dije yo ah bueno no pues yo no le contesté nada porque esa era su verdad y ahí yo no tenía nada que aportar pero como a los dos meses un día me dijo le voy a pedir un favor muy grande yo dije ah sí a la orden que necesita me dijo usted que cree porque no reza por mí para que yo me muera ligero y le dije yo con mucho gusto hoy voy a rezar para que usted se muera ligero pues él me lo estaba pidiendo y yo sabía que me lo decía desde el alma entonces parte del respeto era también sí listo yo rezo por vos también entonces sí es mucho más fácil cuando los pacientes tienen alguna creencia no necesariamente religiosa porque todos los seres humanos somos espirituales pero el que tiene una fe sólida en algo es mucho más fácil de atender en su etapa final Buenas noches Buenas noches yo primeramente quiero felicitarla por esa labor que hizo y está haciendo ojalá siga así porque hoy en día las enfermeras o personal médico no tienen esa voluntad de atender a la gente a los usuarios a los enfermos los ven como un estorbo usted llega a una IPS a una urgencia y las enfermeras son hablando por celulares nosotros como Bebría Ciudadana cada ratico nos enfrentamos a esos temas de que las enfermeras los médicos muchos médicos yo veo que hoy en día tenemos una una forma de que los médicos adultos los médicos viejos no les gusta trabajar con las EPS por el motivo de que no se dejan comprar porque la mayoría de los médicos jóvenes no hacen sino recetar cualquier bobada que les venga a la cabeza ya no recetan porque ellos saben sino por el computador como yo le he dicho a varios médicos lo que el sistema les permite la enfermedad hay que mirarla primero para poder recetar no recetar lo que ustedes miran en el computador de todas maneras la felicito por esa decisión ojalá hoy en día las enfermeras de las clínicas fueran así gracias me hiciste acordar de una alumna que no, no es alumna es una chica médica muy joven graduada hace por ahí unos tres o cuatro años que está trabajando en la clínica vida en la parte de soporte oncológico y entonces ella me compró el libro hace como un mes y me escribe una nota que fue muy gratificante porque ella me dice usted me hizo caer en cuenta de que me he rutinizado de que estoy trabajando como un robot y de que formulo lo que el sistema me dice y de que hago lo que mi jefe quiera y de que me estoy perdiendo la posibilidad de encontrarme con el ser humano y la persona enferma entonces es lo que rescato del libro que ahora voy a mirar a cada paciente y me voy a acordar de eso cuando vuelva a sentir que me voy a rutinizar yo pienso que esta sería como la conclusión para que terminemos les agradezco muchísimo la asistencia el libro salió de mi propio bolsillo les cuento salió de mi propio bolsillo regalé el 10% de los libros a las bibliotecas de Medellín lo estoy vendiendo los libros que me faltan y de todas maneras lo vendo directamente por el celular me pueden llamar esta es la propaganda muchachos también entonces y yo se los también también aquí en Asmedas también seguramente que me van a permitir venderlo pero entonces me pueden llamar por teléfono y yo lo envío a domicilio con la dirección y eso bueno entonces muchas gracias a todos ¡Gracias!